¡Aaah! Dudo de mi identidad, no sé ni lo que merezco Si tener cerca la gloria o si surcar el infierno Con un corazón vacío y frío, cualquier sitio es bueno Descantar en paz o matar a los que me hirieron Rastorno bipolar, una cuerda sin atar capaz De llevar a rastras una escena criminal Donde la oscuridad es un paraíso demencial Donde se asoma la luz, comienza la paz mental Voces que motivan a que salga de este pozo Pero otras que me inspiran a querer besar el fondo Ando por la cuerda floja, el caer al vacío rojo Y otras reto por hacerlo, una menos si me ahogo Siempre me hacen aparecer en momentos muy oscuros Como si yo fuera el que soluciona los problemas en el mundo Todo acaece de manera aleatoria en un segundo Para lidiar con dos idiotas que confunden ambos rumbos El bien y el mal, dos caminos paralelos y luosos Vengo de la eternidad para hacerme eterno dadivoso Nunca salgo airoso de la dificultad de un bien odioso Pero al menos dicen que mi fin nunca fue pernicioso Me van a gloria de la divinidad que impongo en todo Arrojo luz a los temas como si fuera el todopoderoso Pondero a modo grosso tu persona desde un hombro Si no quieres venir conmigo es que no conoces al demonio El placer de pecar sigue siendo apetecible Me conocen por mil nombres, te me han dicho lo indecible Ofrezco algo tan tentador, rechazar lo es imposible La fe mueve montañas pero soy inamovible El príncipe de las tinieblas, no de las mentiras Traigo placeres que no sabían que existían A cambio de tu alma pondré a tus pies maravillas Estrella oscura o luz bella en la noche la que más brilla Inspiro a los artistas pero solo a los mejores Estoy en el color de los que pintan y en la tinta de escritores Dejo tesoros a la vista para que me los roben Por más que pasen siglos aquí sigo siempre joven Solo quiero que me escuches, deja de luchar, no hables Pues ha llegado la voz de la razón para quedarse Todo lo que te han contado en tu vida es mentira El único camino bueno a seguir es la pesimida Y quien diga lo contrario es que no porta la voz ¿Acaso nunca en tu nubilación has presenciado a Dios? He venido de su parte para darte su consejo Él puede dártelo porque en el mundo no hay nadie tan viejo Mírame que me mires, es al surdo que respires Y el oxígeno que tragan los punchas de un modo inepto Sé los pensamientos que barajas, deja que adivine Tu cordura depende de un hilo y el hilo se está cubriendo Si no has leído la Biblia da igual No lo hagas pues el contenido que asberga dentro son puras palacias La única verdad es que en mi templo no hay tiempo ni espacio Para esa locura demoníaca que muere por duplar mi gracia Yo vengo de un paraíso distinto, siento en las alturas Donde todo es mágico y celestial, sin lugar a dudas He atendido a tu llamada para inventar el error de Dios con Cristo Pues se equivocó de hijo y ahora se teme a oscuras Sorpresa esto que te digo con inteligencia Ya que todo se basa en la lección de tu correcta creencia Todo esto que te digo es para que ordenes tu conciencia Porque pronto harás supuestamente el fuego de la demencia Para qué volver malo al humano si nació así Os perdéis vosotros, son los luego, me buscáis a mí Aquí no hay Dios sin demonio, ni Fausto sin Mephistóferes Las leyes no me afectan porque yo no cumplo órdenes Debo ser atemporal porque jamás sigo bodas Aunque no tenga patria ni religión, estoy en todas Droga, sexo, rock and roll en la maleta Parece que el corse de la moral aprieta Y implora Mientras Dios ahoga, ni el bueno es tan bueno, ni el malo tan malo Ahora, para un artista como yo, la destrucción es creadora Ahora, ahora, mi obra mejora, tú la encuentras seductora Mi reino no es de este mundo, es de fuego y ceniza Es la falsa esperanza que predica el sacerdote es enfermita Quitaos la venda de los ojos a todos mi cometido Y que contemplen de nuevo el vuelo de este ángel caído Tanta belleza ante tus ojos, no asumen lo que ven La imagen es sublime, el edén no es tan bonito como creen No volváis a cometer atrocidades en mi nombre Mártir de la historia por el regalo de fuego y la ciencia al hombre Las más altas cumbres llevan mi firma en excelencia Salvo de la compasión, de la autocomplacencia Es mi sagrada razón contra tus mitos y creencias Satanás maligro, juez acaba de dictar sentencia Tener compasión los dos, dejas que este alma se libere Yo de abogado a tus consejos, mi febo a que me ordenen Quiero escapar sin que presencias me frenen A pensar lo que está mal y también lo que me conviene Y quiero descansar, llegar a ser quien era Una muchacha normal, que no se trauma si pega Que después obterrestar, va a seguir en línea recta Y conseguir tranquilidad, sin un cargo de conciencia Morder la manzana, aunque no me sientan vienta Y con esa revivir y provocar a Dan y Eva Fabricar un extintor, que acabe con esta hoguera Donde el fuego domina y Satanás me quiera muerta Bendita parca, te pregunto, ¿dónde me llevas? ¿Tú caré los mares o atravesaré la tierra? Hablando desde el cariño, dime si soy mala o buena No ando en ningún bando, así que esténme sincera Llega la oscuridad, que el insomnio se apodera De que mira los rincones, por si algo ni se adentra Es como si me atrayera, aunque no lo quiero cerca Haciéndome levitar, y evitar que un ángel venga Desaparece y convierte todo en magia Tranquilizando mis miedos, sin crearme arrogancia Haciendo más amenas, en mi confusión la estancia Y exigiendo al demonio que conmigo haya distancia Haciendo más amenas, en mi confusión la estancia